Como Mandrake Wolf Si, y el próximo corte, por lo menos aquí nos llegó, bueno, fuera de control El próximo corte es Tan Lejos, parece que si Pero sabes que Tan Lejos es una canción que su compatriota delantero de Kilo es Martín Cauterucho, uruguayo, ex nacional Si, ya se, pero se los tengo que nombrar No te vas a tardar en hablar de Cauterucho y todos esos Estamos a punto de ascender, ustedes saben que Kilo está en el torneo nacional Ah, Cauterucho de Kilo? Claro ma, bien Esta canción la tuiteaba cuando estaba Kilo peleando el descenso, permanentemente Tan Lejos Guay, me parece que se emocionó ¿Te llegó? ¿Te llegó la anécdota? Bueno que dice cantando a pesar de las llamas gritando con todas las ganas Exacto ¿Vos sos de Boca, no? Yo soy Boca, si Te vi con la remera, con la camiseta de Boca Si, el otro día fui perdido Bueno, en la Copa de Libertadores, todos están tristes En la Copa de Libertadores, ¿saltió Silva? Exactamente Ah, para ahí, mira, ahora estás re contento Y si, lo tenemos ahí, ojalá que tenga suerte Y ustedes juegan al fútbol, me imagino Algunos ¿Denis no? ¿Cómo? ¿Denis? Gran Nueve goleador El tanque 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 Tu defecto es el mío Ponemos auriculares No me gusta como quedó ¿Te gusta como quedó? Ayer la vi y tiene una fuerza Está bien Está bien lo que era ¿Aquí está Juanchi Baleirón? Si Y los invitados en este disco Ah, está perfect, ¿no? Si, sí, Condor y Dani Y Dani En el de Buenos Aires estuvieron a También de decadentes, ¿no? Estuvo Mosca de decadentes Estuvo Michael Michael de Capanga En diferentes días Si, yo agarré a Michael Exacto Y la diferencia entre los shows de Buenos Aires Cuando comenzó el año Que fueron en abril En abril En abril Al de diciembre de cierre del año Después de haber girado por Nombrame Canadá Estados Unidos México España Alemania Alemania Suiza Chile Se modificó mucho la lista Se aceitaron mucho más los tiempos Se cortaron, se hizo yo más rápido Mirá Si Yo lo vi más rápido Por eso lo digo más taca taca Si, porque ahí ya las canciones del último disco ya las teníamos Si, claro, muy caminadas Claro, entonces ahí inclusive como nos movemos en el escenario O durante las canciones nuevas es distinto ¿no? Porque el nivel de concentración pasa por otro lado Ya no por acordarte las letras o bien los acordes que tenés que tocar o lo que sea Porque ya lo tenés súper ensayado Tamares yo sé que a vos ellos están hace un año dando vueltas, tomaron enero, volvieron con su familia pero Si No sé si ¿Qué? Si aceptas que un rockero esté tanto tiempo fuera de su casa Por supuesto que no, pero las que se casan con rockeros duermen solas todo el año ¿verdad? ¿O no? No O con el caminero O con el vecino O con el vecino ¿Son todos casados chicos? Epa ¿O cuál podemos ofrecer? ¿Él es casado? Yo no ¿No? ¿Vos? Sin papeles Flojito de papeles Ya aclaran eso me parece que no Sin papeles No, no, si tengo un hijo y todo ¡Ah!